Comenzando con mucha alegría, con una alta carga emotiva, porque realmente estos momentos son claves para la vida universitaria. Cuando comenzamos cada año, este ingreso universitario es lo que da fuerza, lo que renueva energías, lo que renueva motivación para seguir bregando por nuestra querida educación pública, por nuestro sistema público universitario, que le da esa posibilidad de acceso a cada uno de los ciudadanos del pueblo argentino. Así que, bueno, muy, muy contenta y con muchas expectativas. Sabemos del compromiso, de la voluntad, de la pertenencia institucional de toda la comunidad universitaria. Por supuesto, ni que hablar del capital humano anclado en las cinco facultades, que renuevan cada año ese compromiso con el enseñar, el aprender, el gestionar. Así que, bueno, con muchas expectativas y, bueno, viendo esta gente esperando acá en el Anfiteatro San Martín, las familias, las nuevas esperanzas, es imposible no vivir este momento con gran intensidad. Justamente, en este primer encuentro con los chicos, con sus familias, ¿qué mensaje le va a dejar? ¿Qué aspectos se refuerzan? El mensaje que le vamos a dejar es que aún, en un contexto social, económico, cultural, que estamos atravesando como país, que es complejo, quienes tenemos la responsabilidad de la gestión, y me atrevo a decir, toda la comunidad universitaria en su conjunto, damos la garantía de que vamos a bregar por esta inclusión, esta posibilidad de acceder a la educación superior. Vamos a garantizar acciones, gestiones, en pos de mejorar todo un sistema educativo, mejorar políticas públicas, fundamentalmente para lo que hace a la etapa universitaria, y todo un fortalecimiento de todo un sistema científico y tecnológico, para que en combinación podamos garantizar una formación de calidad, una formación integral, y por supuesto que todo eso haga al desarrollo de nuestro país.